Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily, vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a pasar al jueguito, vamos a terminar el piñata time, el festival de piñatas. Vamos a abrir ya las dos piñatas que nos faltan. Hemos conseguido bastantes, mira, nos dan una mega. 5.360 de oro, 22 martillitos sin más, dos llavecitas que tenemos que empezar a usar, daditos. Y un tiquecito, pues vamos a ir a jugar antes de abrir esta piñatita dorada. Vamos a ir ahí, vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy. Duos dinámicos, y comenzamos con mega, duos dinámicos y comenzamos con mega. Vaya combinación rara, ¿no? Y la bruja, prefería la Selly, la Selly está muy rotita. ¿Qué dices? Eh, eh, locura, locura. Esto es una locura. Como dos megas, chaval. Aquí va a ser locurón máximo, eh. Eh, Selly. Guay, ahora encima salimos con tres... Espiritillos. Vamos a seguir cogiendo Selly para fusionar, pero hubiese sido mejor el matón. Eh, voy a seguir cogiendo Selly. Esto a nivel de esqueletillos va a ser un locurón. Vamos a abrir aquí matones. Y ya llevamos cinco. No sé si están haciendo que salgan más espiritillos. Eh, a mí lo que me parece bastante mal es que no pongan... Eh, ¿cómo se dice esto? Más veces el modo... De... A ver, aquí me estás tocando la moral, amigo. Pongan más veces el... El modo de los espiritillos estos gigantes. ¿A quién me mató? Me mató una Selly, tío. Qué mala suerte, ¿no? La Selly con lo bien que me viene. Uf, veo ahí un espiritillo. Vamos a llevárnoslo. Y hay que llevarse esto. Rapidito. Y cogemos otro dúo... Voy a coger las gallinas por los turbos, básicamente. Mira aquí... Vamos a tirar esto. Y veo aquí otro espiritillo. Así que vamos a por él, pero del tirón. Me están dando un poquito más igual las partidas. Y voy a por espiritillos a tope. ¿Vale? Me interesan bastante los espiritillos. Porque... A ver, tengo otro cofre para abrir. De los que te pueden tocar personajes. ¿Qué me hace? Si no estoy dándole para ir así. Vale. Nos vamos a llevar médico. Que siempre viene bien. Veo aquí otro espiritillo. Pues vamos a por él. Y otro más. Once. Otro más. Perfecto. Aquí nada. Eh, ¿por qué me...? Vamos aquí. Y cogemos otro médico. No sé qué hay aquí. Una bombita. Nos viene bien. No veo ahí otro espiritillo. Vamos a por esto. Vamos a por esto. Hay uno aquí próximo a nosotros. Vamos acá a cogernos otro médico. Mira todo lo que tenemos aquí para farmear. Venga. Necesitamos más espiritillos. No me gusta esto. Prefiero el rayo. Para asustar. Un rayito. Un rayito. Nos llevamos el caldero. Que siempre molesta mucho. Más furia. Vamos a irnos cerca. Tercero, cuarto. Poquito a poco. Poquito a poco. Eh... Vamos a llevarnos más médico. Aquí que se aguanten esos. Me llevo yo este mega caballero. Mira, tenemos esto para farmear aquí. Unas poquitas gemas. Vamos a lanzar esto. Y... Nos llevamos un mortis. ¿Puedes llevarnos? No me mates aquí. Cuarto. Uf. Me quedé pillado ahí. Eh... No sé si algún personaje. O por culpa de... De que salieron los pinchos. La verdad es que no me he fijado. Y no se me estaban moviendo. Hay a veces que me falla el iPad. Hay que reconocerlo. Y nos llevamos en este cofrecito especial. ¿Chica tanque? ¿Y la evoluciono? Ah, médico. No quieren darme la chica tanque. Vale. Vamos a coger... Esta mega zeli. Y... Y... Piñata. Pues otra mega. De sheli. Mega de... Dos megas de la gallina. Una mega de la bruja Kitsune. Siete mil quinientos de oro. Dos daditos. Oye, bastante bien. Ya ves. Tres tickets. Pues mira. Qué pena no tener ahora... Lo de... Lo de Tara. La verdad. Y... Y... Vamos a proceder a jugar. Ya que nos han dado tickets. Pues vamos a proceder a jugar. ¿No? Hechizos a gogo. Y turbos a gogo. Pues mira. Aquí me gusta salir con... Vamos a salir con este. Y mira. Nos dan... Hechizitos. Así que... Genial. Vamos a coger aquí... ¿Qué me puedo coger? Pues me voy a coger otra. Porque... Tampoco es que me convenza... Ninguno... Tanto como para escogerlo. Vamos a fusionar a este. Que nos den ahí bastante de orito. Y sin quejarnos del orito. Que nos dan. Te puedes acercar lo suficiente para coger el matón. Vamos a tirar esto. Y... Abrimos este cofrecito. Se me queda ahí pillado. Vamos a coger al mago. Casi podemos llevar dos hechizitos. Y otro matón. Vamos a tirar esto. Cogemos... Dos... Dos bombitas. Y procedemos a fusionar al matoncito. Matamos a estos dos. Abrimos este cofre con otro matón. Y... Aquí tenemos esto. Vale. Nada de otro mundo tenemos. Pero bueno. Mierda. Para mí. Y... A ver. ¿Qué pasa? Nos llevamos esto. No he visto ni un espiritillo. Es una mala suerte. Bastante gorda. No, 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 no. Los dos cañones. Que se entretengan con esta máquina. Que bien esto. Y nos quitan a este cofre. Pues vamos a otro. No hay que quedar separados. Ni uno, eh. Ni un mínimo cofre. Ni un mínimo hechizo. Perdón, cofre. Espíritu de... De hielo. Le dañamos bastante. ¿Nos lo cargamos? No nos lo cargamos. ¿Le vamos a dejar vivo? Yo diría que no deberíamos dejarle vivo, ¿no? ¿Nos ha matado uno? Me mata el... Me mata el médico, tío. Qué mala suerte. La mía. Para el final no conseguir nada. Porque ni le mato. Me mató el mago también. Y aquí, ¿qué me puede tocar? Pues vamos a llevarnos al médico. Que vamos bastante tocaditos. Mierda, no. Justo se me queda el turbo por coger. Macho. Vamos a llevar médico. Vamos segundos. Con lo mal que... Hemos empezado la partida. Me voy a llevar al rey bárbaro. Vamos a empezar a... Gastar hechizos. Que luego me vienen los enemigos. Y no mola. Ni un espíritu, ¿eh? Hay que coger esto. Otro bárbaro. ¿Debería abrir un cofrecito con llave? Pues vamos a abrir un cofrecito con llave. Fuera ya del oro que tengamos. Nada convencido de esta partida, ¿eh? Bueno, gastamos ahí un par de hechizitos. Nada del otro mundo. Y ni un espíritu de hielo. Quintos. Bueno. Vamos sumando ahí poquito. Pero palitos ya no me... Ya no me interesan. La piñata time ya ha terminado para nosotros. Cuatro primitos. Y a ver. Me la voy a jugar en este vídeo. Abrir este cofrecito. Nada más tres. Con esto ya no me toca. Ya solo me puede tocar... Jesse. Qué rabia, tío. Y es que el de los 110 y... El de los 160, que me faltan 108, no me puede tocar personaje de hielo. Tendría que conseguir los 110 más 170. 280. 280. Es una locura lo que me queda. Podría cogerme una oferta, ¿vale? Pero aún así tendría que jugar muchísimo para poder conseguir el personaje nuevo. No creo que lo intente. Me queda un día y 11 horas. Jugaré un poquito más. Vamos a jugar una partida más. Pero ya veis que en esta última, ni uno, ¿eh? Ni uno. Sí que me parecía que en algunas partidas ahora, al final del evento, parecía que salían más. Pero parece un mero espejismo, ¿eh? Vamos aquí. Empezamos con el duende. Que no pega poco. Realmente. No pega poco. No es que sea la mejor tropa. Pero no pega poco. Vamos a abrir... Mira, tenemos aquí espíritu. Pues vamos a por él. ¿Pero qué me hace esto? Hay a veces que el iPad se me mueve muy raro. Vale, le hemos quitado ahí su espíritu de hielo. No mola quitárselo a otros personajes. Pero necesito espíritu. Me voy a llevar el matón por razones obvias. A ver, nos vamos a llevar esto. Y nos llevamos esto. Que no me da suficiente, tío. Estoy gafado, ¿eh? En esta partida. Vamos a coger un duende por el lorito. Y vamos a abrir aquí una llave para llevarnos un matón. Nos llevamos este espíritu de hielo. Y vamos aquí... A por este podemos, ¿eh? Le quitamos al matón. Le quitamos... Perfecto. Y nos queda aquí... Vamos a coger estas gemas. Espíritu de hielo. Nos lo llevamos. He tirado eso sin querer. El iPad me funciona como el... Como el orto. Que dirían algunos que yo me sé. Vamos a llevarnos otro matón. Por ahora vamos bien. De vidita. Debería pensar en el futuro. Pero bueno. Me queda una moneda. Que es esto. Y vamos a llevarnos ahora sí el médico. Estas moneditas. Debería salirme más espíritus, por favor. Por esta zona de aquí. Antes de que se cierre con las enredaderas. Ay, qué rabia me está dando, macho. Pocos espíritus, ¿eh? Me voy a llevar al montapuerco. Este orito que me dejan por aquí. Pues no... Vamos a rechazarlo. Esto de aquí. Debería ir a por un caldero. Me parece a mí. Porque ya no van a salir muchos espíritus de hielo. Y hay aquí... Otro médico. Y aquí hay otro. Vamos a llevarnos una llavecita. No, no, no. Sal de aquí que vamos terceros. Vamos bien. Tengo bastantes gemitas. Tenemos aquí para coger esto. Me matan a uno. Nos da igual. Mientras no nos maten del todo. Me pongo este cañoncito aquí. Vamos a tirar el horno. Nos bajan a quinto puesto ya, ¿eh? Sexto puesto. Vamos a matar a esto rápido. Quinto puesto. Bien. Mortis. No sirve de nada ese Mortis, pero bueno. Un poquito por tener. ¡Ay! Pues nada. ¿Cuántos espíritus? Cinco. Y nos llevamos cuatro. Cuatro. Y con este cofrecito... Nada, nada, nada importante. Gregg. Cinco Gregg. Oye, hay que necesitar todos los personajes, subirlos. Sumamos aquí... Hasta cincuenta y seis. Y vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Sobre todo con el completado, el festival de la piñata. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido. Os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.